...y mañana iremos a las vacas... ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias también! Hacemos este honor a nuestro patrón, Sanruque, y salen los gigantes que los tenemos cada año. Bueno, tengo muchas partes favoritas. Desde el pregón, que ya fue el sábado, hoy el chupinazo, el interpeñazo, que las fiestas son para todos. Y también el meter esos cantajuegos que hemos metido este año para el disfrute de los pequeños. Estoy muy contenta y muy orgullosa de que los caspolinos se muestren así de positivos y con esta alegría y ganas de disfrutar. Pues ya lo podéis ver, se está llenando ya la plaza, las calles, un ambiente maravilloso. Te sientes orgulloso, orgulloso de ver a la gente feliz. Desde que empiezan hasta que acaban, tienen actividades y actos durante todos los días, a todas horas, que el que se quiere pegar fuego se puede pegar fuego. Me gusta mucho este momento del chupinazo porque ver a todas las personas abajo y yo arriba me gusta mucho. En fiestas anteriores, estar en la peña de mis padres tirando petardos con mis amigos, eso me gustaba mucho y sé que este año lo voy a vivir muy bien. Desde que empiezo hago esto, deseando que lleguen estas fiestas para divertirme, estar con mis amigos, pasármelo bien. Ver a tanta gente es increíble, súper chulo, me encanta. Llena de gente y espero que venga más gente y lo pasemos genial. Pues es diferente y encima vivirlo con tus amigas es muy especial y muy divertido. Ahora cuando hemos salido al balcón, ver toda la plaza llena de gente era diferente. Pues lo vemos muy bien porque esto es muy bonito, entonces desde el balcón aún se ve doble bonito. A tope, todo lo que podamos, nos vamos a divertir. Pues bueno, a pesar de cumplir años ya muchos, el espíritu nos hemos puesto en modo fiesta y la vamos a vivir a tope. La fiesta o estás o te la pierdes. Para las fiestas hay que venir con espíritu de fiesta. No puedes venir a que te hagan la fiesta. La fiesta eres tú, eres tú, la fiesta eres tú. Pues con 61 tacos y haremos lo que podamos. A disfrutarte lo que sí podáis a tope. Pues que es un sitio que hay muchas, es un pueblo donde hay mucha oferta para mucho tipo de edad y que se traigan un abanico que les va a hacer falta. La fiesta eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La fiesta eres tú, eres tú, eres tú. La fiesta eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La fiesta eres tú, eres tú, eres tú. ¡Viva! 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 Muy emocionado. Es algo que cualquier caspolino lo quiera hacer. Una vez en la vida, por lo menos. Y la verdad que muy bien. Ha salido todo bien. O sea que genial. Pues fíjate que se ha paralizado la grúa de lo que estábamos votando. O sea que... Es doble emoción porque se casa y pone el cachirulo. Eso sí. Creo que cualquier peña en caspe quiere poner una vez el pañuelo en su vida. O sea, y nosotros nos ha tocado ahora. Tenemos 30 años. O sea, aún estamos... Que nos vamos a poner como ratas. Y pa'lante. Pues muy ilusionante. Y para los caspolinos y caspolinas, pues esto es lo mejor del año, la verdad. A pasarlo muy bien y felices fiestas a Caspe. Mucho petardo y poder ser sin quemarse. Se va a vivir mucha pólvora en Caspe. Demasiada. A mí el de los toros de fuego y estar con mi peña. A mí las vaquillas y los toros de fuego. A mí los toros. A mí los toros. A mí los toros.